En el embarazo existe mayor probabilidad de presentar melasma o manchas café oscuro en la frente, mejilla, nariz o mentón. Esta enfermedad afecta más a pieles morenas y en regiones tropicales, más expuestas a la radiación ultravioleta. Melasma es lo que conocemos regularmente como paño y se va a caracterizar por la presencia de unas manchas cafés que normalmente van a salir a nivel de mejillas, pómulos, nariz o el área del bigote. Va a ocurrir más frecuentemente en el embarazo, que es como parte de cuando abrimos con la presencia de melasma y se va a ver principalmente en personas de que se mueren. Se puede presentar hasta en el 66% de los pacientes embarazados, al menos aquí en México, es decir, dos tercios de los pacientes que se embarazan. Y en ellas, hasta en un tercio, van a presentarse esas manchas en edades posteriores. Si hay tratamientos y son muy diversos, esto depende de la profundidad en que estén las manchas del melasma, del paño. Y será encaminado a precisamente en donde se encuentren para ver qué es lo que se va a utilizar. Pero lo principal para todo tipo de melasma va a ser el usar protector solar. Existen otras cremas muy diversas, con muy diversas sustancias, subaúrsi, hidroquinonas, ácidos cógicos y demás, pero se encaminarán a cada paciente. A veces, dependiendo de la profundidad de las manchas, va a ser mucho más rebelde el tratamiento. A veces, tal vez, no logremos quitarlas en su totalidad, pero hay que ver y acudir con el dermatólogo para determinar cómo están, a qué profundidad y qué tratamiento es el más conveniente para manejarlas. Dentro de las causas que ocasionan el melasma, tenemos un factor genético, por eso hablaba personas de test morena. Tenemos un factor sol, que es muy importante, y el factor hormonal, porque como vemos, se presenta regularmente después del embarazo. Soy Lorena Rios y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.